Nuestros padres del campo se vinieron, ilusionados por la gran ciudad. Nuestros padres del campo se vinieron, ilusionados por la gran ciudad. Vendieron la tierrita y sus aperos, no sabían a dónde iban a llegar. Vendieron la tierrita y sus aperos, no sabían a dónde iban a llegar. Trabajaron de sirvientes de los amos y de obreros levantando la ciudad. Trabajaron de sirvientes de los amos y de obreros levantando la ciudad. Trabajo y más trabajo y no alcanzaron, ahorrar pa' una casita conseguí. Engañados por patrones que robaron lo que injusticia debían recibir. Cualquier día nací y a este mundo vine a vivir. Con los padres en la pobreza nos tocó sobrevivir. Tomando agua y panelitas y caldo hueso poroso, luchando por la miseria sin tener un buen dormir. Jugando con chiros y trampos en medio de los aracos. La basura y la ignorancia fueron los amigos que tuvimos que aguantar. Un día pa' la escuela nos mandaron a estudiar. Muchas veces sin los libros y otras sin desayunar. La, 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 y otras sin desayunar. La, 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 y otras sin desayunar. ¡Gracias! Nuestros padres del campo se vinieron, ilusionados por la gran ciudad. Vendieron la tierrita y sus aperos, no sabían a dónde iban a llegar. Nuestros padres del campo se vinieron, ilusionados por la gran ciudad.